hola amigos qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal en esta ocasión les voy a enseñar cómo ingresar a disney plus en roku tv cómo declarar la aplicación señores miren vamos a iniciar a buscar y ponemos las primeras palabras disney miren un momento disney ponemos la s esta vez disney plus ponemos en agregar canales se está agregando ya ok no vamos a y ahí sale el canal el nuevo canal agregado disney en roko tv ingresando esperamos un momento y ahí va a seguir para activar el código y ahí señores ponemos en iniciar sesión